Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! Tuvo sus antecedentes en un capítulo especial casi al final de la tercera Y aquí se nos dice que All Might es invitado a una isla donde viven puros científicos resguardados para proteger sus inventos Y uno de los mejores científicos de esta isla es David Shield, el antiguo compañero y mejor amigo de All Might Por lo que se lleva a Deku para presentarlo como su sucesor Su sucesor Su sucesor Su sucesor Suena como trabalenguas Y ya en la isla encontrándose con varios de sus compañeros de la UA Tendrán que enfrentarse un grupo de villanos que piensa apoderarse de tecnología de la isla Hasta aquí tenemos una historia sólida, una historia que sabe a lo que va Bien construida pero bastante cliché Ya que no es una historia que no se haya visto antes y tiene bastantes cosas Que hasta parece que siguen como una fórmula para ese tipo de películas Y otro pequeño detalle negativo que tiene es que es muy predecible Es muy fácil adivinar lo que va a pasar Quienes son los villanos en la película Quienes tienen cosas ocultas Y bueno, por supuesto, el cómo va a terminar También tiene muchas cosas que funcionan a favor de la trama Como por ejemplo la facilidad casi forzada De cómo los compañeros de Deku se reúnen en la isla O el hecho de que se dice que esta isla mantiene una seguridad muy estricta Similar a la mejor prisión del mundo Pero ya que los villanos se apoderan de esta seguridad y la usan en contra de los héroes Parece algo bastante fácil de evadir Eso tal vez haya sido un spoiler pero no es la gran cosa A pesar de estos pequeños detalles negativos la película es muy divertida Tiene bastante acción, comedia y se cuida mucho de no contradecir cosas Que hayan ocurrido después en la tercera temporada Y sabe manejar muy bien las cosas nuevas que mete para que no estorben a lo mismo Pasando con los personajes tenemos a los mismos que hemos visto durante tres temporadas Y de los nuevos a destacar podríamos mencionar a David Shield, su hija Melissa Y al villano llamado Wolfram David pues se nos muestra como el mejor amigo de All Might Se preocupa muchísimo por él Y para él es muy importante mantener la imagen de paz que da All Might Lo que deriva en ciertos problemas en la película al enterarse de que está perdiendo su poder Melissa es la hija que trata de seguir los pasos de su padre Y mantiene una buena relación con Deku Que si somos honestos a mí me gustaría mucho que la mostraran en siguientes temporadas Y puede que termine como el interés romántico de Deku Uraraka me cae bien pero honestamente Melissa se me hizo un buen personaje femenino Y podría llegar a ser el equivalente con Deku como lo es su padre con All Might Y el villano Wolfram pues es un villano algo cliché, algo genérico Que no da mucha motivación, simplemente es malo y quiere tecnología para poder venderla Pero resulta bastante poderoso y sus peleas con los héroes son bastante impresionantes Respecto a la animación se tiene casi la misma que la serie Solo tengo algunas dudas que no sé si habrá sido de la película o de la pantalla del cine Ya que de repente se veía como que bajaba un poco la calidad Y los colores se veían un poco más opacos Pero de acuerdo a ciertos comentarios que me hizo el señor Damián que no está hoy presente con nosotros Lo más probable es que haya sido la pantalla Ahora un detalle que sí se dejó ver es que en escenas lejanas o en escenas de peleas rápidas Bajaba la calidad de la animación Algo que no recuerdo que se haya visto en la serie Los personajes perdían un poco de forma, se veían cuadrados Está bien que sea en escenas rápidas o escenas lejanas Pero que yo recuerde y repito no pasaba esto en la serie Y estamos hablando de una película que por lo general tienen más calidad en la animación que las series De la score no hay mucho que decir, es casi el mismo que el resto de las temporadas Que es bastante bueno en cada una de ellas Y resata magníficamente las escenas de pelea Honestamente no recuerdo si hay un tema original para la película Así que si estoy en un error déjenlo en los comentarios y se los voy a agradecer mucho Y ya para terminar el video y evitar hacerles un posible spoiler Vamos con mi opinión personal y calificación Puedo decir que la película se me hizo algo normal O sea ni muy impresionante ni tampoco poca cosa Eso que se esperaba precisamente de ella va muy de acuerdo a todo lo que hemos visto en la serie Algo que siempre le ha destacado a Boku no Hero Academia Es la relación entre los personajes y cómo se desenvuelven Y el cómo destacan a cada uno de ellos Y a pesar de ser cliché y muy predecible es bastante entretenida Simplemente cumple con lo que prometió y con lo que tiene que ser Y me gustó mucho la historia, la relación entre David y All Might O hace mismo como Deku con Melisa Y las peleas excepto por el pequeño detalle de la animación de repente Son bastante buenas En especial la batalla final contra Wolfram Por los pequeños detalles negativos y el hecho de que No me sorprendió tal cual La voy a dejar con un 7-5 de calificación Podría subir a un 8 pero siento que si la subo a 8 no estaría siendo objetivo Al menos en lo personal el hecho de que sea tan predecible, tan cliché Le baja bastantes puntos Que sí, a pesar de eso supo manejar muy bien los clichés Y en ningún momento fue aburrida Si les gusta la serie es bastante recomendable Y tengo entendido que todavía este fin de semana va a estar Si quieren un video más profundo con algo más de información Pueden dejarlo en los comentarios Ya que efectivamente no he hecho ningún video de Boku no Hero Academia De hecho tengo que admitir Que para la película vi la serie porque no la había visto Y me aventé en récord las 3 temporadas Y ahora que pude disfrutarla pienso que esta serie Al menos respecto a los personajes Es algo en lo que se puede profundizar bastante Y hacer bastante análisis Así que sería interesante hacer otro video metiéndonos más a fondo en ello Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado Si fue así no olviden darle manita arriba, comentar, compartir Y suscribirse para nuevo contenido Darle la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram Y una que otra red personal que les voy a dejar por aquí No recuerdo si ya lo había hecho pero si no aprovecho este momento para hacerlo Muchas gracias a los ya más, poco más de 200 suscriptores que tenemos Para ustedes podrá ser poco pero para nosotros es una meta cumplida Y ahora esperamos poder ir a los 500 Les agradecemos su apoyo Y si tienen alguna sugerencia, comentario o mentada que nos quieran dar Déjenlo en los comentarios Les prometo que leemos todos y cada uno de ellos Ya sin nada más que comentar aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau 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 Chau